como estamos amigos hoy me he venido para el turicentro del lago de lopango aquí en apulo hoy 25 de diciembre del año 2022 vamos a grabar y ahorita vamos a caminar y vamos a ver cómo está el ambiente aquí en apulo espero que les guste el vídeo y no se les olvide darle un like y suscribirse a este canal la cocinita de lupita miren cómo están de lleno los establecimientos vamos a recorrer desde aquí hasta el final pues la cista lleno están las vendedoras de minutos y aquí está en la gran vista del lago de lopango y aquí está el faro ya me voy a subir ahí arriba pero ahora mientras vamos a ver cómo está el ambiente aquí en apulo cómo están los comedores de lleno y todo y la gente que ha venido aquí está con todo la seguridad porque te llegas a ahogar aquí está la ambulancia o tienes un percance igual lo malo de hoy es que en apulo bueno una parte es malo y con la otra parte buena que ya no venden cerveza así que ya no te puedes poner a tijas pero si está lleno aquí pero si está lleno aquí pero si esta lleno es normal y huele bien rico una carnita la carnita la carnita grandita de Uy, así está lleno, me gusta, tenía unos cuatro cuatro años de no venir la verdad que creo que lo han remodelado este iricéntrico vamos a grabar un poquito aquí al lado Uy, miren qué original esta vista aquí en este merendero Cristina me acabo de comer una hamburguesa y estaba algo bueno por dos cincuenta de dólar una minuta me voy a comprar pero antes de que me vaya ahorita hasta acabo de comer un montón de gente o algo, varios turistas me voy a comprar un montón de gente me voy a comprar un montón de gente me voy a comprar un montón de gente aquí está más tranquilo que se podía tener aquí está más despejado que allá aquí está más despejado que se podía tener aquí está más despejado que se podía tener aquí está más despejado que se podía tener el paro, nos vamos a subir y vamos a dar unas buenas tomas para que ustedes las vean los que están lejos del país nunca han venido aquí al lado de Lopango, o si vienen les va a servir ahí para que ustedes vean como está de origen esto me va a servir bueno nos vamos a subir vamos a ir hasta allá a ver como se miran las vistas hasta el lago esperate esperate vamos a subir disparo así no así no así no así no Aquí les dejo el panorama Ya vamos a bajar Vamos Espérame Al fin bajamos de cefada amigos Espero les haya gustado Este pequeño video Así que Suscríbanse Le denle un like Aquí es la cocinita Lupita Y nos vemos Hasta la próxima